la con la morgue buen día tercer blog que vamos a hacer, vamos a viajar en este micro hasta Angas du Rey mira ahí esta el morro tenemos tres horas de viaje y vamos a ir a unas islas y vamos a hablar con los peces así que bueno después te cuento un poquito bueno hicimos una parada estratégica acá en Costa Verde 70 kilómetros todavía falta para Angas du Rey te recomiendo si venís de Argentina que vengas con dólares y cambia aproximadamente 100 dólares son 450 reales porque con peso argentino acá te lo reciben así que esta excursión sale aproximadamente 200 reales bueno pues seguimos bueno llegamos a Angas du Rey ahí dice bienvenidos a Angas du Rey que era como una villa de los reyes y vamos a subir a ese barquito que está ahí acá tenemos un montón de barcos, botes y demás allí están los morros ahí está mi madre así que te muestro un poquito para que conozcas y después te voy a mostrar un poquito del barco también bueno acá subimos al barco hay gente tirada parece que se estuvieron maneando así que hay como colchonetas hay una barra allá bueno bueno estamos navegando mirá 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 mijapor mirá en te lo descuento hay gente de todo el mundo acá este barquito Försego recorriendo mirá ojo porque te puedes marear acá te vas a mostrar el baño acá está los reservadas vas a venir con chicas chico tener frutas flutas puedes dar cel camas bueno acá en el baño podes orinar defecar y lavarte las manos pero no hay que tirar al aerodoro ni en el mar bueno ya bajamos ahí está bajando la gente raya grande ahora te voy a mostrar un poquito como se ve el agua es impresionante esto amigo mira estamos en una isla en medio de Brasil bueno vea usted estoy metido y puedo ver claramente que se me ven los pies es transparente transparente el agua en arena blanca y bueno allá está toda la isla y mire el poquito de playa que hay es todo morro esto amigos estamos en el medio de la selva parecemos el de los simuladores ahí está bajando mi hermana sí sí vamos a ganarle la mochila porque tenés que bajar directamente al agua que te lleva más o menos por la cintura un poquito más bueno esto es tremendo estoy en el medio de la isla con el auto voy a tener que aprender a abrir ojos y a hacer fuego porque no hay de qué alimentarse acá amigo bueno vamos a ver cómo sobrevivimos sigan en esta algodón algodón de la caipi que nos coció a buenos precios chileno amigo mirá hasta un perrito tenés acá en la isla bueno y mire esto estamos en medio de la selva amigo hay animales silvestres acá yacarés algunos pumas e incluso jabalíes así que hay que tener cuidado y sobrevivir mirá parece que es un animal muerto bueno amigos esto es peligrosísimo pero bueno estamos sobreviviendo acá que comemos de que salí a casa bueno acá nos estuvieron contando que viven más de 50 mil personas en la isla grande eso esta gente vive allá tiene una morada pero dice que incluso hasta tiene escuelas esta isla que parece desierta pero no lo es tanto bueno seguimos aquí informándote recién estuve nadando un poco y me picó acá en el hombro le picó acá en el hombro un insecto exótico espero que no tenga veneno porque no tengo antídoto lo lindo de esta playa es que no tiene olas prácticamente son muy suaves así que es prácticamente una piscina salada de agua salada ahí están mis dos hermanas disfrutando del mar está tan peligroso así que bueno seguimos disfrutando un poquito después te muestro las otras islas que vamos a ir a conocer hoy pero como la estás pasando espectacular un turismo aventura unos días bueno gracias a mi madre que nos invitó el viaje así que bueno estamos disfrutando estamos en isla grande y ahora nos estamos dirigiendo a otra que todavía no sé el nombre pero yo te lo voy a confirmar mirá que es el este que es verde un paseo aquí en angra angra tu reis bueno amigos miren lo que es el agua ahora me voy a meter y me voy a tirar me voy a tirar acá me voy a dar a filmar acá a ver si puedo disfrutar porque es que esto es profundo mide como por los metros entre 6 y 25 metros aproximadamente el agua para los metros oben en el fondo vamos a irme a meter en el fondo mira, no se puede dar a la piscina lo que voy a hacer es que voy a dejar a la piscina ya se da en el fondo es que lo que entra en el fondo es que no está en el fondo si te llevo Bueno, y ahora subí y te voy a mostrar los peces acá, te voy a mostrar los peces acá, lo puedes ver, bueno, no son pirañas, así que tranquilo, podes venir a disfrutar, voy a ver si puedo pescar uno con mis propias manos. Bueno, estamos abandonando Laguna Azul, no se me caiga el celu, ayer se me cayeron los lentes amigo en Copacabana y los perdí, bueno, las valientes acá se animaron a tirar, pero bueno, hay filmaciones, ahora no se, vamos a ir a otra isla, estoy volando con los peces. Esto es dramático amigos, empezó a llover, empezó a llover, hay nubes negras y el baño es que está apretando mucho, así que bueno, esperamos sobrevivir, sobreviviendo como podés. Bueno amigos, al fin estamos en tierra firme, vamos a ir a almorzar, tenemos un sed libre, acá, mirá, hice la pulserita, acá tenemos, no viole, no viole amigo, no es no, bueno, sigue el agua verde y tenemos que ser libre, vamos a ver que onda, si está rica la comida de la isla, te voy a hacer una toma acá para que veas todo. Te muestro un poquito, no sabes como se movió el barco amigo, un miedo, pero sobrevivió. Como pensé, iba a volcar en un momento, estaba pasando mal, pero bueno, salió todo bien, así que estaba chingando. Bueno, esta isla se llama Isla da Kipoya, que tenés macacos, que son autóctonos de esta isla, así que se alimentan con plátano y animales pequeños. Bueno amigos, mire que vista que tenemos acá junto al mar, hay una especie de lor ahí tapando, y la comida típica de la isla del interior de Brasil, que mucho no sé su nombre, pero parece apetecible, así que después le cuento. ¿Está rico? Sí, riquísima. Muy rico. Muy tuvei. Bueno, vamos a volver ya, lo vine acá de camarote, porque hay mucho movimiento, encima comimos un montón, era comida libre, así que espero que no haya tanto movimiento, porque se me ha echado un pre-pato. Bueno, llegamos a tierra firme amigos, salvos y salvos. Dale boca, dale boca, me grita uno ahí, mira, boca en todos lados. Mirá ese barco ahí, tiene tobán y todo. Ahí están las favelas. ¿La pasaste bien? Bueno, tierra firme, vamos a volver en micro, así que bueno, espero que les haya gustado el video. Flamengo, perdón, Flamengo. De Flamengo y de boca. La Vigol, la Vigol, amigo. La Vigol, amigo. Mira, Angra Surrey. Espero que te haya gustado el video, suscribite y seguimos en las redes. Abrazo. Chau. 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 Chau.